del aumento que ha hecho pues el gobierno a los bomberos. Yo diría, hasta cierto punto diría que enhorabuena, eso es una deuda que realmente tiene la población dominicana, el país, con estas personas que arriesgan su vida día a día. Pero la verdad, la verdad no es que uno quiera buscarle siempre pellizquito a las cosas, pero pienso que aún no es suficiente. Debería ser de manera, bueno, poner el mínimo en 15, pero de manera escalonada. Porque realmente estas personas, no solamente el hecho de que te salvan la vida, sino que ponen la de ellos en peligro, porque ellos no tienen que ver cuando hay un incendio, hay derrumbes, ellos simplemente penetran a salvar, a tratar de salvar primero la vida de la persona, si hay personas dentro, y luego pueden tratar de salvar las cosas materiales, de personas que ellos ni siquiera tienen la menor idea de quiénes son. Simple y llanamente van a dar un servicio. Y esto, siempre lo he dicho, que esto hay que valorarlo. Y esta gente deberán de ganar pues mucho más. Aquí nos gusta mucho, sobre todo con el asunto político, que la situación está mala aquí en el país, que los productos están muy caros. Pero, ay, pero en Nueva York también. Ah, sí, pero vamos a imitar a Nueva York, pero vamos a hacerlo en todos los niveles. Un bombero en Nueva York vive como le da la gana. Vive como le da la gana. Es una persona respetable, una persona de alto nivel en Nueva York. Entonces vamos también a imitar eso. Porque queremos comparar, porque las cosas están mal aquí, no, porque en Nueva York también. Bueno, entonces vamos, si los bomberos de Nueva York cobran muy bien, pues vamos a poner aquí también a que los bomberos dominicanos también cobren bien. Entonces lo que es igual no es ventaja, ¿eh? No conviene comparar para una cosa y para la otra no. Señor director, vámonos a una pausa. ¡Gracias!